Música Hola yo soy Calvi y aquí estamos en un nuevo video en el cual hoy vamos a ver como conseguir la skin de luchadora lanosa Así que empecemos Bueno como sabíamos esta skin solo se podría haber conseguido hasta el ultimo dia del evento de festival de invierno Como sabemos pues eran 14 regalos Sin embargo pues muchas personas ya han podido conseguir esta skin Como lo hacen bueno pues la solución entre comillas es muy fácil Lo que se hace es que como vemos una vez que entramos en la cabaña de festival de invierno Tenemos dos lados al cual ir uno donde están digamos todos los regalos juntos del lado izquierdo Y donde estaría la skin de árbol de navidad y los de star wars del lado derecho Bueno pues lo que es lo que paso que si tu abrias todos los regalos del lado izquierdo Que serian los de los morados los azules los dorados y el rojo Una vez que abrieras todos ya podrias este Abrir el ultimo regalo que seria el verde donde nos dan este skin Si tu llegaste a abrir alguno de la izquierda pues se va retrasando el tiempo Si como en mi caso abriste los dos de star wars y aparte el árbol de navidad Pues la skin la vas a poder conseguir hasta el ultimo dia Sin embargo si solo conseguiste la skin de árbol de navidad Ya lo podras conseguir en los proximos dias Si no es que mañana o pasado mañana según sea tu caso Pero en estos dias lo puedes conseguir Como digo si abriste todos los regalos del lado derecho De que es el star wars y la skin de árbol de navidad Pues nos tendremos que esperar hasta el ultimo dia Y si no pues muy facil te vas a tus regalos Y ya podrias conseguir la skin de la chica mamut En el regalo verde que dio mucho de que hablar al principio de este evento Asi que como digo ya lo puedes conseguir Si abres todos los regalos del lado izquierdo Tal vez si tu quisieras conseguirlo antes Pues te puedes crear otra cuenta desde cero Y abrir todos los regalos para que veas que si de esta forma es como se consigue Y bueno pues eso seria todo por el video Si te gusto te agradeceria mucho que dejas tu like y te suscribieras Nos vemos en el proximo video